Padre, gracias por hacerme tu hijo amado, por la oportunidad de venir a ti en esta mañana. Dispongo mi mente, alma y espíritu a buscar tu rostro. Gracias porque puedo venir ante ti tal como soy, con mis debilidades e imperfecciones, pero con la convicción de que tú obres en mí. Soy barro en tus manos, eres mi alfarero, moldéame a tu imagen, que tu carácter crezca en mi vida. Que pueda alcanzar la plenitud, el bienestar y la paz que tú das sin reservas ni restricciones a los que te buscan de todo corazón. Porque eres un Dios bueno que nos llena de recompensas y bendiciones. Deseo que en este tiempo de oración mi espíritu sea revitalizado, fortalecido, solo tú puedes hacerlo. Es en tu presencia donde somos transformados, llenos de vida y esperanza. Pido tu favor Señor sobre mi vida, que crezca y prospere y abunde como dice tu palabra. Que todo lo que hoy me toque enfrentar sea acompañado y bendecido con tu gracia. Declaro que tú vas delante mío, abriendo caminos donde no los hay, puertas de oportunidades donde parece que todo está perdido, alejando el peligro y la destrucción de mi vida y familia. Si llegan momentos de ansiedad y temor, no quedarán arraigados en mi corazón, sino que en tu nombre los reprendo y obtengo la victoria. Recibo hoy tu gozo, paciencia, amabilidad y que los frutos de tu espíritu se manifiesten en mi vida a fin de dar gloria a ti con todo lo que soy y hago. Permanece cerca mío. Háblame en momentos de necesidad y que cada decisión que tome esté dentro de tu voluntad para mi vida. Que nada traiga afán por el porvenir, sino que pueda vivir confiado en tu providencia y fidelidad conmigo. Que, aunque a mi alrededor las noticias sean desalentadoras, mi fe permanezca firme sobre la roca que eres tú. Tu palabra dice que nada puede separarnos de tu amor. Y en esa promesa descanso cada día. Porque sé que ninguna situación, problema, dolor, angustia o error que pueda cometer va a modificar lo que sientes por mí. Es ese amor el que me ayuda a avanzar en mi caminar y sostiene en todo momento. Señor, te pido que dispongas todas las cosas para bien. Que cada proyecto que tenga en mi corazón sea prosperado y guiado por tu santo espíritu conforme a tu voluntad para mi vida. Dios, guarda y acompaña a mi familia en todo momento. Que sean rodeados por tus ángeles y los protejas dondequiera que vayan. Que cada lugar que pisen sea bendecido. Te ruego que quites el enojo, la crítica y la queja de mis labios, que tan mal que le hacen a mi alma, mi cuerpo y espíritu. Que hoy pueda menguar para que tú crezcas en mí. Y me des sabiduría. Para saber cuándo guardar silencio. Para no ser necio e imprudente con mis palabras. Que lo que salga de mi boca sean declaraciones de bendición, de sueños por cumplir y metas a alcanzar. Señor, en este tiempo de comunión quiero darte gracias por derramar tu sangre y pagar el precio por mi salvación. Para que hoy pueda tener una esperanza eterna. En momentos de incertidumbre tú me llenas de paz y alegría. Tu gran amor por mí me infunde aliento en mi caminar diario. Estoy agradecido por tu fidelidad y misericordia. Gracias por escucharme y estar atento a mis súplicas. Porque puedo venir a ti confiado que nunca me fallas ni decepcionas. Eres mi luz y baluarte. Mi confianza se mantendrá siempre firme en ti, Señor. Elevo esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.